Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Pokémon Zafiro Nuzlocke Bienvenidos a esta fantástica serie y aquí estamos en Ciudad Azuliza, no estoy muy seguro Vamos a mirar en el PokéNav Mapa de Joven y en efecto, estamos en Azuliza Chicos, vamos a enfrentarnos hoy al líder del gimnasio y aquí está nuestro equipo Pokémon Con nuestro maillot de 2012 Está aquí nuestro Bolt recién adquirido en el capítulo anterior Nuestro Bolt Aquí están sus stats, velocidad alta y ataque y ataque especial igual Y defensa especial y defensa física mal Pero bueno, vamos a ver cómo va esto y que sea lo que Dios quiera Aquí está mi Juan, mi Warstorm Warstorm behind the musgo, ni puta idea Con estos stats Bastante irregular, ataque físico 37 Defensa 36 Está un poco... Podría haber sido mejor, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Aquí está nuestro... Ziggazaga Nuestro... Zippet Billy Bolt Y ya está Y por último Maya, que está nivel 12, que es el segundo que tengo más a nivel Y que tiene una buena defensa física, por cierto Mira, 31 defensa física, la verdad, yo creo que va a hacer un buen trabajo en el gimnasio De... del próximo líder del gimnasio Con lo cual, que siga así, lo dejamos primero para que suba la experiencia Y nada chicos, vamos a ir a lo que vamos Al líder del gimnasio Así que vamos allá A ver quién es el líder del gimnasio Ginesio Pokémon de Ciudad Azuliza Líder marcial Soy como un maremoto Oh yeah Pues venga, vamos allá Uepa Aquí hay que usar... No, vale Aquí nos enfrentamos a cada... A... A cada oponente Aquí hay oponentes En cada gimnasio de oponente para luchar antes del líder, por supuesto Y cada vez que derrotas a uno El agujerito este será más grande Y con lo cual podremos ver mejor Así que... Vamos allá Es tipo lucha Bueno, vamos a ver lo que dice este tío ¿Eh? ¿Cómo lo llevas, banquita? ¿Camino del campeonato? Marcial El líder del gimnasio de Ciudad Azuliza usa Pokémon de tipo lucha Si lo desafías con Pokémon de tipo normal, acabarás mal Los Pokémon de tipo lucha pueden acabar con los Pokémon de tipo normal en un centamén Así que ten cuidado Y lo que es aún peor El gimnasio está oscuro como boca de lobo Pero sí... Pero seguirá iluminando a medida que derrotas a los entrenadores Que te encuentres en tu camino Bueno, voy a por él ¿Ves? Pues ya habrá dicho en claro este tío Y vamos a por él, ¿no? Vamos a poner primero a... ¡Opa! Aquí está Vamos a poner primero a... ¿A quién? ¿Cómo se llama? No me acuerdo No me acuerdo ¿Billy? No ¿Quién era? ¡Maya, coño! Joder, Maya, nunca me acuerdo Vale, vamos a la chupapita A ver qué te conto le quita Vale, confusión ¿Esto es un problema? ¡Uff! Esto es un problema porque nos quita bastante Nos quita 11 puntos de salud Con lo cual... ¡Uff! ¡Qué poco lo quita! Así que vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Juan Vale, confusión Nos quita poco Vale Disparo de lodo Al cuanto quita, disparo de lodo Vale Y nos lo matamos Pero casi Lo ha bajado Con lo cual ahora Le vamos a hacer un ataque básico Como un placaje Desde todo lo que tenga No sé Placaje Y este Meditate Debilitado Muy bien Vale Ya está Hemos derrotado al primero Y ahora será el agujero Un pelín más grande Exacto Así que podemos ver Pondremos más o menos A ver, aquí no hay nada Abajo no hay nada Arriba No, iremos por aquí Y aquí hay un entrenador Vale, venga Otro entrenador Un matchup Vale Ataca arena Vale, patada baja Nos quita poco Por supuesto Ataca arena Para bajar la presión Y a ver si nos Fallan más ataques ahora Malicioso Vale, nos baja la defensa Eso es malo Muy malo Vamos a hacer un chupavidas A ver cuánto quita el chupavidas Un Pokémon de tipo lucha No creo que quite mucho Exacto Y solo nos resta ahora Un punto de salud Con lo cual Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Juan Y que sea lo que os quedaba Vale, malicioso Nos baja la defensa Y un disparo a lodo A ver cuánto quita el disparo a lodo Vale Le quita No le quita tanto como yo Me esperaba Pero bueno Vale, foco en energía Ojo Los súbditos están a nivel 14 El líder de gimnasio Va a estar a nivel 20 19-20 O incluso 21 Quién sabe, no lo sé Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo lo llevamos Vale Vale Hemos rotado otra vez a este A este entrenador Vamos a seguir camino Se ha hecho más grande la burbuja esta Genial Vale, por aquí no es Por aquí arriba Vale, por aquí está el líder, ¿no? Aquí está el líder, ¿no? Sí, aquí está el líder Con lo cual aquí no es Y vamos por este lado Aquí No es necesario molestar a Marcial Te voy a aplastar Oye Creo que tenemos subidito esto, ¿no? Vamos a ver si es verdad Meditai otra vez Vale, Maya Vale, vamos a cambiar de Pokémon Porque Maya es débil contra Psíquico Con lo cual Vamos a usar a Juan Bien Le hemos tratado de un disparador Genial Se me va Un micro momento, chicos Ahora ya está Va Juan ganó 117 B, subió el nivel 20 Bien, eso es bueno Esto está muy bien Y pues Oh, profecía A ver, profecía ¿Qué hace profecía? Anular los intentos del rival De aumentar la evasión Vamos, que no falla O sea, mi ataque nunca fallaría Con lo cual es un buen ataque Yo creo que va a cambiar por ruñido Sí, ruñido Así si nos bajan el Con un ataque arena Nos baja la precisión Podemos usar ese ataque Profecía Y conseguir el ataque seguro ¿Está bien? Vamos a cambiar de Pokémon otra vez Vamos a poner a Maya Vale, Maya Meditite Va al nivel 12 otra vez Está a punto de subir el nivel 13 Nuestro Meditite Nuestro Maya, perdón Vamos a cambiar de Pokémon A ver, confusión Nos quita poco Exacto, nos quita poco Y un disparadorodo será suficiente A ver Vale, exacto es suficiente Con un disparadorodo Genial Maya sube el nivel 13 Ahí estamos Otra, defensa 3 Otra vez, 34 Madre mía, que defensa tiene ¿Qué defensa tiene? Madre mía Vale, vamos a utilizar a Maya otra vez Y vamos a hacer un ataque arena Vale, patada baja Nos quita muy poco Nos quita un punto de salud Colocar fortaleza Vale, chupavidas Chupavidas Creo que sea suficiente con chupavidas No lo estoy seguro Aunque no lo sé Vale, creo que no va a ser suficiente Vamos a cambiar de Pokémon Y ahora, con Juan Y disparadorodo Y exacto, ahí está Madre mía, machop Debilitado Muy bien Pero, ¿cómo? ¿Cómo he podido perder tan rápido? Pues tía, te has perdido Sí Vale Ahora sí Vamos a con nuestro Pokémon Y vamos a meternos al líder de Marcial Al líder de Marcial Y que sea lo que Dios quiera, chicos A ver ¿Qué tal se nos da? Oh my god Vale, genial Hemos con nuestro Pokémon Lo más rápido que hemos podido Espera, ¿qué haces por aquí? Tiene aquí una hormiga en la mano Va, venga, vamos Venga, chicos, eh Estoy un poco nervioso, eh Porque ya ha sido un loot lock Estoy un poco nervioso A ver Se van a seguir con Maya primera Para que coja experiencia Y cambiaremos a Juan Maya, Juan Y acepto el último que es un Haryama Que ese sí que es un Pokémon bastante fuerte Y ahí voy a tener muchos problemas Y la verdad es que estoy seguro Que aquí voy a perder uno de mis Pokémon Estoy segurísimo que aquí En este gimnasio Voy a perder uno de mis Pokémon Así que Chicos Desearme suerte Allá va hoy Soy Marcial El líder del gimnasio de Zuliza He templado mi carácter Entre las fieras olas De este lugar Y me he endurecido En esta oscura cueva ¿Quieres desafiarme? Vamos a ver de qué he escapado Chicos, la verdad es que estoy Muy preocupado Estoy preocupado ¿Vale, chicos? A ver Un Machop tiene primero De nivel 17 ¿Vale? Maya Ataca arena Corpulencia Subdefensa y ataque ¿Eh? Vale, bajo la previsión Genial Vamos a cambiar de Pokémon ahora Corpulencia otra vez Vale Disparo a los dos creo que es especial No No Uf 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 Esto no me gusta, eh Esto no me gusta Esto no me gusta Yo la hostia puta Tú, me ha quitado mitad de vida, eh Makuhita Ah, Makuhita Pensaba que tenía Ariama Vale, pues Joder Eh Buf Maya Vale Ataca arena Corpulencia otra vez No Vale, no Cambio de Pokémon ya Pero ya Corpulencia no, no, no Visto el agua Corpe crítico Corpulencia Vale Lo rotamos Sí, dime que sí Por favor Dime que sí Sí Chicos Ahora mismo es como Me he quitado un peso de encima ¿Vale? Me he quitado un peso de encima Dios Parece que ha sido fácil Pero en verdad he sufrido, eh En verdad he sufrido Hostia puta Bien, bien, bien Uh Uh Bien Me han quitado el cielo La medalla puño Uff Uff Con el aire puño Te benefician todos los Pokémon Hasta el nivel 30 Incluso los que has intercambiado Y además Podrás usar el de momento De M o destello Fuera de los combates Si quieres Puedes usar también Esta máquina técnica Corpulencia Sí, lo que es corpulencia Corpulencia, ¿ves? Madre mía, tú Me he cagado, eh ¿Has visto lo que le ha quitado? Casi Casi la mitad de vida, eh La leche, tú Bueno, pero hemos tenido suerte Y no No pasa nada Menos mal Uff Qué barbaridad Qué situación, chicos Uff Bueno, pero ya está, chicos Ya no hemos enfrentado al líder de gimnasio Vamos con nuestro Pokémon Y vamos ahí Dirección Portual Y vamos a entregar la carta a esta Y ya nos olvidamos Uff Tío, me he cagado En serio Uff Cuando me ha hecho una pata baja Me ha quedado la mitad de vida Puto corpulencia, tío Uff A del barco Yo Levo bancas cuando quieras Venga, ¿dónde vamos? A Ciudad Portual ¿Portual dices? Leva tan claspe cobrido Vamos Vamos a Portual ya Y pensar que esta ruta Después tenemos que hacer nadando, eh Esta ruta, toda esta ruta Hay que hacerla nadando Genial Ah, del barco Hemos arribado a Ciudad Portual Supongo que vas a necesitar al Cap Capitán Babor Y entregar las piezas de Bord ¿No es así? Sí Vale, aquí ya hay entrenadores Vamos a parejar a Maya primera Vale He anclado en el puerto de todo el mundo Pero el mejor es Ciudad Portual Vale, Machop Eh, Takarena Vamos a hacer un cambio de Pokémon Puesto el agua Y puesto el agua Genial Ven Aquí hay un combate doble ¿Puede ser? No No Y nada Ah, me hagan al final Oh my god, gracias Vale Eh, creo que aquí sí que yo ataque Un, un, un ¿Dónde hay es, tío? ¿No hay un combate doble? Ah, pues no El agua de esta zona está limpia Pero a veces mi zigzagón recoge basura de la orilla Cuando algo sucia se evapora Cae en forma de lluvia Y va a parar a los ríos de los que saca el agua potable Si continuamos el mar Acabamos pagando el pato nosotros Gran verdad ¡Opa! Mi ciza aún ha cogido un objeto ¡Opa! A ver que tiene Oye ¿Qué objeto es? ¡No! ¡Restaurar todo! ¡Genial! Que, os voy a decir una cosa Que bien me va a venir Ziggy Saga Para, para el Nudlock Porque está cogiendo Restaurar todo Cura total Y más pociones Y superproducción O sea, esto está Amazing Vale, eh Yo creo que sea suficiente Yo creo que podrá ganar a este A este Azurril No es tan malo, coño Mi Maya A ver, así Y ya está Muy bien Genial Azurril eliminado 91 Que poco Azurril Eh... Ataca arena Vale 8 bebidas 8 bebidas A la vez Me encanta Me ha bajado el ataque Me encanta Me vuelvo a atajar el ataque Pero no da igual ¿O no? No, no da igual No me jodas Va, va, va Venga, Nicada Vamos Maya Vamos Maya ¡Yo estoy libre! Oh yeah Perfecto 91 otra vez Y nada más No sube el nivel Qué lástima Vale, este es el que quiere luchar ¿Qué se tengo? Creo que iré a poner un refresco A la casa de la playa Bueno, vale, chicos Pues muy bien Richie Zigzagoon Vale, Mincada Ataca arena Opa, ojo Ojo, vale Vamos a cambiar el Pokémon Porque no me hacía un pelo Agua Lo matamos Disparo todo Genial Muy bien Golpe crítico Amazing Maya subió al nivel 14 Bien Está muy bien Mira que defensa tiene 36, eh Oh Maya intenta Oh yeah Golpe furia Sí, sí, sí Vale, golpes furia Vale, tiene una buena defensa física Con lo cual fortaleza Yo creo que con A ver, no sé A ver, añazo 40 Joder, 18 Solo 18 Potencia 18 Boost 20 Nada, no lo voy a prender Golpe furia No No Sí No, mejor que no Aprender a golpe furia Porque vaya Puta en mi el ataque Ay Combate ¿Tú y yo? Pues sí, chicos Si es lo que tú querías Esto aquí es combate ¿No? Pues ya está Vale Vamos a cambiar el Pokémon Porque ese Pokémon Es tipo volador También Con un ataque ala Estamos jodiditos Jodiditos Vale, genial Muy bien Wingull otra vez Vamos a sacar a Bolt Caja un poco de experiencia Que me gustaría Me gustaría que Bolt Estuviera un poco bien el nivel Vale Nos confunde Placaje 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 No hemos matado uno Vamos a cambiar el Pokémon otra vez Vamos a sacar a Billy Vale, no pasa nada Placaje Dios, me he cagado Dios, me he cagado tú Mira Dos puntos De salud A dos PS tú Wow Pero menos Menos mal Hostia tú Me he cagado Vale, machos Al siguiente Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ver a Maya Vale, ahora vamos a cambiar a Juan Vale Y pistola de agua No lo matamos Me cago en la leche Golpe crítico Puta madre Hostia tú Joder, macho Bueno, Juan se va a nivel 21 Bien, bien Vale, ya está Perfecto Genial Uff Está a punto de evitarse Creo que me voy a ir a Voy a ir a A correrme a mi Pokémon Porque Si no Dejamos que nada ¿Dónde está el centro Pokémon aquí? Ah, va Aquí Vale, perfecto Vimos con nuestro Pokémon Y creo que vamos a volver a traer a la playa Porque En la caseta que hay Al lado del mar Ahí hay entrenadores para luchar Y para sobretenerlo Con lo cual está bien Este no hay que luchar, creo Entradores Oid Ya seis grandes o pequeños Fuertes o debiluchos Mi padre os da mil vueltas a todos Bueno, vale Sí, ok Este primero Te voy a demostrar que mis Pokémon no tienen rival Luego no te quejes Bueno A ver si es verdad Bueno Playero Simón Venga Vale Este parece que va a ser fácil Con lo cual Maya se va a encargar de él Vale Vamos a encargar Joder Justamente No, no, quita Vale Vale Eh Dañazo Oh, crítico Dañazo Chupa vidas Dañazo No, tío No Ahora Ahora sí Venga Chupa vidas Al menos un PS Algo es algo Eat something Vale, 64 Marril Marril Oh, yeah Marril Ataca arena Bueno Esto ya es otra cosa Eh Fortaleza Chupa vidas Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vale Defensa Disparador Y Pacaje Y este Marril Debe irse al Porcoheteo Golpe crítico Bien, bien Golpe crítico Vale Primer entrenador Debitado Vamos a la siguiente A la siguiente Perdón Que es la chica Las peleas aburridas No valen la pena Los combates Feroces Si que hacen mejores Entenadores Y Pokémon Pues vale Pues vale Vamos a enfrentarnos A ver esta chica A ver que nos saca Un Goldeen Opa Un Goldeen Eh Tacarena Y de chorro A ver Me cago Vale Tacarena Vamos a ir 8 vidas Me confunde Tío Vale Me confunde Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a ver Por un disparo Vale Lo matamos Genial Uno menos Y ahora Contra este tío Si buscas Combatos en el altamar Yo soy el dedo adecuado Grumete Pues vamos a ver Que me ofreces Chicos 3 Pokémon Vale Vamos a cambiar de Pokémon Porque no me gusta Ningún Tipo Grador Disparador Ah no afecta Verdad coño Tipo Tierra Joder Que mal Vale Genial Estaba confundido Pero bueno Vamos a cambiar de Pokémon Otra vez Linkada Atacarena Genial Defensa baja Arañazo Fortaleza 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 Exacto Fortaleza Como hasta ha sido el día ¿No? Arañazo Arañazo Fortaleza Bien Estamos aguantando bien Estamos aguantando muy bien Vale Genial Un PS Algo Salgo Y bien Maya Bien Ya poco a poco Vaya sola Atacarena Uepa Este no me gusta Vale No puede bajar La precisión Creo que ahora vamos a cambiar de Pokémon Vale No falla Bien Muy efectivo Genial Y por último Vamos a enfrentarnos a este tío A ver que nos ofrece Eres como un volcán de ilusión Esos combates han sido tremendos Estoy la más desatisfecho Que bien que te he podido ver en la racha Toma esto como regalo Son 6 botellas de refresco Son 6 botellas de refresco Uepa Ojo ¿Pero no luchamos? Ah pues no No luchamos Pues vale Pues nada Pues vamos a Portual Vamos a ocular Nuestro Pokémon Por supuesto Primero Y yo creo que vamos a dejarlo de aquí por hoy Ya estamos en el minuto 20 con 11 Y nada chicos Vamos a dejar el capítulo de aquí por hoy Muchas gracias por ver el episodio Espero que os haya gustado El enfrentamiento con tal de gimnasio Y esto El El momento en que está a punto En que Billy está a punto de morir Menos mal que no ha muerto Gracias a Dios Y nada más chicos Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós Adiós